Bueno, fue bastante buena, estamos muy agradecidos de toda la gente que nos pudo venir a cooperar. Hoy día tuvimos un aproximado de 60, un universo de 60, 70 niños flotantes que fueron moviéndose. Partimos un poquito tarde, a las dos y media del día, pero estuvimos hasta ahora, recién hasta poquito a las dos y media de la tarde, dos horas. Y contentos porque se cumplió el objetivo, pudimos tener el apoyo de carabineros, al cual agradecemos, de la Cuarta Comisaría, de la Oficina Comunitaria. También tuvimos el apoyo de bomberos de Gómez Carreño, que estuvieron acá dándole pase a los niños. Y bueno, y todo lo que se ve en juegos, pinta carita, hacer una celebración del Día del Niño diferente, así que nuestro balance es bastante positivo. Bueno, nosotros justamente ahora, en el mes de agosto, cumplimos 8 años ya de estar acá en la población RPC, recuperando ese espacio que, bueno, todos saben, en la sede que estaba al lado de la cancha del Caroca, que así es conocida, que estuvo abandonado muchos años. Llevamos 8 años también con un centro social abierto, una organización comunitaria funcional llamada Volver a Empezar. Y siempre nos hemos dedicado a lo que es atención de chicos con problemas de droga, de adicciones, jóvenes que sí no requieran internación, porque cuando un joven requiere internación es más complicado, mujeres maltratadas. Y ya son 8 años que llevamos trabajando desinteresadamente por la comunidad. ¿La Municipalidad de Concon, a usted le ha ayudado con algo, le ha apoyado? Mira, en lo real y en lo concreto no nos ha ayudado con nada, o sea, más allá de las palmas de la espalda y eso es todo. A lo más, el Centro de Autoayuda tiene un aporte, como cualquier organización comunitaria funcional, que es muy mínima. Este año solicitamos una para construir comedores y hacer espacio para el patronato al inmigrante que estamos trabajando, pero las cantidades se llegan a ser irrisorias en relación a tal vez lo que le pueden dar a un club deportivo. Nunca hay una voluntad de apoyarnos en nada, de hecho, estas mismas actividades, siempre hacen actividades paralelas, se bloquean cosas, no sé si directamente, no creo que directamente el alcalde, pero sí sus equipos medios. Hay un tema de odiosidad, tal vez de apoyar a las reales personas que están haciendo cosas. Hay muchas organizaciones que no hacen nada, la verdad, y que reciben mucho apoyo, más políticamente que cualquier cosa. Que tal vez nosotros, que porque tenemos algo religioso, pero nosotros no somos religiosos, sino que solamente cristianos, no hemos visto el apoyo que nos gustaría ver de parte de la municipalidad, de ayudarnos a resolver las problemáticas, en algo que hace tan bien. ¡Vaya, vaya, 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 no hay problema! Disfrutar, estamos comiendo cabritas también, todos los que quieran. ¡Sáquenos más mandarinas, hijo, y todas! ¡No se deben caer las cabritas! ¡Eso, y eso! ¡Vaya nomás, sáquenos más! Estamos para disfrutar, en este día ya nos quedan ya los últimos minutos. ¿La problemática que usted está pasando hoy en día con la iglesia y con este trabajo que ustedes están haciendo? Bueno, hay dos problemas más o menos, que realmente no nos competen directamente, pero que sí, en cierta manera, nos preocupan. Ahora se nos quitó la administración de esta cancha, donde nosotros hacemos las actividades durante todos los años. Creo que somos la única organización que hace actividades, la escuela de fútbol de menores, la mantención. Mantención, lo más que se puede, porque no somos carabineros para poder resguardar siempre todo. Este es un sector con mucha delincuencia. Lamentablemente, este año perdimos la administración de la cancha, teníamos un montón de proyectos que íbamos a hacer con Chile Deporte y con otras organizaciones, con fondos de gobierno regional, que lamentablemente se perdieron. Ahora, a nosotros no nos complica no tener la cancha, nos complica nomás que se pierda la oportunidad de poder hacer actividades que vengan en beneficio de toda la gente. Eso es lo que nos preocupa, pero igual vamos a seguir trabajando acá. Y la segunda problemática es que no habíamos tenido ningún problema hasta que ahora estamos construyendo acá en la iglesia y no hemos encontrado con algunos vecinos que tal vez se han molestado por la construcción, ni siquiera por los ruidos. Y nos da mucha pena porque nosotros tenemos comedores abiertos, estamos tratando de achar a andar un patronato de inmigrantes y la verdad que nos vemos un poco limitados con eso. Todos los fondos que salen de acá son todos de particulares, no hay fondos de gobierno, sino que de gente buena y vecinos. Y bueno, nosotros como cristianos seguimos orando y vamos a seguir haciendo las cosas para el beneficio de la comunidad igual. Muy bien, Pastor, muchas gracias por habernos recibido, gracias por haber hecho esta actividad muy bonita con la gente acá de la población de RPC y bueno, queremos también brindarle todo el apoyo que usted necesite cuando usted realice algo comunitario acá en la población. Gracias, y bueno, solamente para despedirme quería recordar que la iglesia tiene un centro de autoayuda, estamos trabajando con si alguna mujer se siente vulnerada en sus derechos y necesita apoyo, tenemos acá un equipo que le puede ayudar. También si hay algún joven que está con problemas de adicciones, le podemos ayudar. Tenemos también contactos con hogares de rehabilitación en Santiago y fuera de Santiago para poder ayudar de manera gratuita y estamos siempre trabajando de la mano también con comunitarias, con otras entidades comunitarias. Estamos para servir, así que cualquiera que necesite que se acerque, estamos dispuestos a ayudar en lo que podamos. Así que muchas gracias. Mi nombre es Lerta Concon, estamos muy agradecidos que nos haya invitado a esto. Gracias, que estén bien. Chao. Gracias. 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 Gracias.